Iniciamos con una mujer llamada Malú del año 1979, una mujer soltera que debe enfrentar la dura realidad de criar a su hija. Seguimos con Esclavizaura, año 1976, fue extremadamente popular en la isla durante su transmisión. Doña Bella, año 1986, se centra en un personaje histórico de Brasil del siglo XIX. Vale Todo, 1988, esta novela fue emitida a inicios de los ochentas en Cuba. Seguimos con La Próxima Víctima, es una de las novelas que más audiencia tuvo en la isla. El Rey del Ganado, 1997, fue una de las novelas que logró captar la atención del público con la capacidad de expresar problemas sociales. Y seguimos con Señoras del Destino, fue televisada en Cuba en el año 2005 y hasta el día de hoy es una de las telenovelas más recordadas en Cuba. Continuamos con Rastro de Mentira, año 2013, fue transmitida en la isla en el año 2016. Y ya para finalizar, esta no se puede quedar, es la novela brasileña más vista del mundo, Avenida Brasil del año 2012, y fue transmitida, vista en Cuba en el año 2013.